Hola, bienvenidos a Nesme Tutoriales. En esta ocasión voy a mostrarles cómo retirar o cómo cambiar el táctil de esta tablet Samsung Tab 10.1. Como pueden observar el táctil está completamente quebrado, completamente desbaratado y entonces una de las recomendaciones es que utilicen tape o cinta sellador y la peguen en el táctil para que a la hora de intentar o a la hora de irlo retirando estos vidrios no puedan terminar de quebrarse y nos puedan dañar la vista. Por lo tanto, una de las recomendaciones es hacer este proceso antes de continuar quitando este táctil. Bien, vamos a retirar estos dos tornillos. Estos tornillos son estilo Y, no son tan comunes así que necesitamos el desarmador, no el desarmador de estrellas ni el de la nuna, sino el desarmador en jet. Vamos a utilizar también estas uñas que vienen cuando compramos algún táctil como repuesto. Normalmente vienen o simplemente podemos utilizar como miramos unos portazín. Vamos a quitar la tapa. Metemos esta uña en las esquinas y vamos presionando. Esto va a tener como unas pequeñas uñas que se van a ir desprendiendo y cuando ya las desprendamos todas, va a salir la tapa trasera. Algunos lo que hacen es retirar toda la tarjeta, todo y cada uno de los componentes para poder retirar el táctil. Personalmente no lo hago porque creo que no es necesario si tomamos las medidas correspondientes para poder retirar el táctil. Seguimos utilizando esta herramienta. Vamos a retirar el táctil. Vamos a retirar la batería antes de manipular cualquier flex porque la batería está generando voltaje. A pesar de que esté apagada, esta batería genera un voltaje y si manipulamos alguno de los flex puede generar un corto en la tarjeta y sí poder tener ciertos daños. Entonces retiramos el conector de la batería. Vamos a utilizar esta cinta. Esta cinta es una cinta Capcom. Podemos utilizar cualquier otra cinta simplemente como aislante para que a la hora de estar manipulando la tablet los pines del conector de la batería no entren en contacto con el conector de la tarjeta y no generemos ningún corto. Ahora sí, podemos retirar la flex. Esta de acá es la flex del táctil que estamos cambiando. No vamos a tocar ninguna otra flex ni la flex de voltaje o de carga ni la flex del display. Simplemente la del táctil. De igual manera, para poder manipular mejor la tablet vamos a ponerle cinta Capcom también a esta flex para que no tengamos ningún inconveniente. Ahora podemos utilizar o debemos utilizar esta herramienta que son los portas SIM. Siempre tienen que ser algo plástico. No recomiendo utilizar ningún metal a la hora de manipular las tablets. Y vamos a poner nuestra estación de calor o nuestro blower en 350 grados y 3 de aire. Como podemos observar, el calor lo ponemos o le damos uniformemente solamente en los bordes para que la pega que trae el táctil se empiece a suavizar y podamos ir metiendo los portas SIM. Y vamos despegando el táctil. Este proceso se tiene que hacer con calma ya que la pega nuevamente se vuelve a pegar. Y entonces tenemos que ir utilizando alguno de estos portas SIM para que el táctil no vuelva a adherirse a la tabla. Así que el proceso es un proceso lento. Siempre tenemos que utilizar. Si sentimos que la pega está algo fuerte, algo dura, entonces volvemos a utilizar el blower. Lo vamos utilizando poco a poco. Le estamos dando calor a los bordes para que vaya despegando. Lo vamos utilizando. 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 Cuando ya terminamos de retirar bien el táctil, vamos a observar que no fue un proceso rápido, sino que se tiene que hacer con calma para no dañar el display, pero ya lo retiramos y ahora lo que hacemos, bueno vamos a limpiar el display para que no queden residuos para poder poner el repuesto nuevo. Pero vamos a utilizar una cinta, que es una cinta dos caras, para poder pegar el nuevo táctil. Los táctil normalmente vienen con su pega, pero también es recomendable siempre ponerle una cinta dos caras para que se pegue bien y no tengamos problemas luego. Este es el repuesto, pueden comprarlo en el link que voy a dejar acá arriba, ya que en algunos lugares es muy difícil encontrar este tipo de repuesto de manera local, así que tenemos que mandarlo a comprar al exterior. Esta es la cinta dos caras que les he mencionado y la ponemos en los bordes para poder pegar el nuevo táctil. La cinta dos caras que Ahora Luego de que colocamos el nuevo táctil ponemos primeramente la flex y luego conectamos la batería Ahora toca encender la tablet para verificar si el táctil de repuesto funciona adecuadamente Ahora toca encender la tablet para verificar si el táctil de repuesto funciona adecuadamente Ahora toca encender la tablet para verificar si el táctil de repuesto funciona adecuadamente Inicialmente no tenemos ningún problema pero si le da algún problema le recomiendo desconectar la batería nuevamente, volverla a colocar, hacer limpieza en los pines y volver a instalar No olviden suscribirse al canal, síguenos en Facebook y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!